Oye, otra pregunta, lo que es el museo de Cáceres, donde está el aljibe... Sí, para hacer las veletas. Para hacer las veletas. Yo había escuchado que eso antiguamente era una... una esto árabe, una... Una mezquita. Una mezquita árabe, ¿es cierto? Vamos a ver, el museo de Cáceres es una parte de la mezquita que estaba dentro del castillo del califa, del rey, del rey moro que gobernaba Cáceres hasta 1229 cuando se reconquista. Entonces, toda la zona de San Mateo, el convento de las monjas que está allí, el palacio de Cicoña, toda aquella zona es hueca. Es decir, eso está construido en la parte más alta, pero en la parte baja, supuestamente está ese... que está documentado de alguna forma, pero claro, nos estamos remontando a una época donde ya no existen documentos del siglo XIII, ya no existen documentos de papel, me refiero. Entonces, se ha ido transmitiendo más por cuestión oral, como es la reconquista de San Jorge, etcétera, aunque está recogido en unas pequeñas páginas o pinceladas en los foros de Cáceres, pero entonces toda esa zona estaba construida en esa mezquita y sobre eso, en el siglo XIV, creo recordar, en 1300 y pico, se construye San Mateo. Daros cuenta que, aunque lo veamos en las películas, pero es la historia, es decir, cuando tú conquistabas a una religión, conquistabas a la otra, por cuestiones obvias, psicológicas, construías encima de lo más valioso. Y en este caso era lo musulmán, entonces construyes una gran iglesia como es San Mateo. Efectivamente. Se mantiene el aljibe, que era un poco la piscina natural que tenía el rey musulmán allí en su casa. Ah, lo utilizaba como piscina, ¿no? Sí, aquello era un poco... los árabes hacían virguerías con el agua. Date cuenta que los jardines de lo que es el Alcazaba Árabe, que es toda zona alta, llegaban hasta San Francisco, lo que es el convento de San Francisco. Allí había impresionantes los jardines que había, donde se recogían todo tipo de árboles de aquella época, donde se recogían estanques y fuentes con peces. O sea, era realmente impresionante. Aunque hacía mucho calor en aquella época, pero los árabes se los sabían montar. ¿No queda ningún documento sobre eso? No, son hallazgos arqueológicos. Son realmente pequeñas pinceladas. Cuando se entra a trabajar en la ribera del Marco, pues efectivamente son pinceladas. Y a través de eso habéis reconstruido lo que podía haber sido... Se empieza un poco a aclarar todo el tema de la época árabe, que es muy apasionante, porque Cáceres en la época árabe realmente... Daros cuenta de una época tan remota que nos estamos remitiendo, estamos hablando del siglo XIII, un poquito antes del siglo XIII, hasta 1229, que es cuando se reconquista el día de San Jorge. Entonces, Cáceres estaba totalmente lleno de árboles, de arboledas, de palmeras, lo que es un jardín, lo que era el Edén, el paraíso para ellos. Mucha agua, muchos dátiles, muchas cosas de estas, como vemos un poco en las películas. Alonso, yo que soy un poco fantasioso, ya has hablado antes de Indiana Jones, ¿es peligroso meterte en estos sustoreros? ¿Por qué? Quien me conoce sabe lo que voy a decir a continuación, porque vamos, que no es ni una fantasía ni es un chiste. Yo he estado a punto varias veces de no estar aquí ahora mismo con vosotros. O sea, daros cuenta que yo soy un investigador, yo no soy un historiador. O sea, yo voy por mi cuenta. Es decir, yo me he comprado unas cuerdas, yo me he comprado unas linternas, yo me he comprado más o menos un equipo en ese plan. Y yo soy una persona discreta, porque si tú me dices en tu casa que lo vea y no lo diga, pues no lo digo, evidentemente. Yo tomo la referencia para dentro de 40 años, cuando haga falta que eso se sepa, y punto. Pero yo he entrado a muchos sitios sin saber que mi familia no sabía que yo entraba en esos sitios. Y ha habido momentos, por la mañana o por la tarde, que ellos solo me han dicho, sí, vente esta tarde, pero por favor que no venga nadie, vente tú. Y si es posible, no hagas fotos, o sea, fotos y tal y cual. Y me he metido debajo de tierra a lo mejor 4 o 5 metros. Y en casa no sabía nada. Y ahora sí hay móvil, pero te estoy hablando de hace 15 años, hace 20 años, que el móvil no era como ahora mismo. Cualquier derrumbe, cualquier... Entonces, efectivamente, te falta oxígeno. Daros cuenta también por mi estatura, que no soy pequeñito. Entonces te ibas metiendo en muchos sitios que te ibas arrastrando, ibas a lo mejor con una vela. Entonces, sí es peligroso. Madre, ¿hay agua o...? Sí, hay agua. Hay zonas que están inundadas. Hay zonas que están inundadas. Daros cuenta que por debajo de Cáceres, empezando sobre todo por la Plaza Mayor, pero por arriba también, pero sobre todo por la Plaza Mayor, transcurre el río Verde, hay muchas corrientes de agua, hay una zona cariza donde hay grandes bolsas de agua también, hay aljibes, hay pozos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso produce un grado de humedad que para una persona normal y corriente, no hace falta que sea fumador o de ese fumador, te puedes asfixiar. Te falta ahí, ¿no? Sí, te puede estar ahí. Y otras veces también, hoy lo piensas, hace a lo mejor 10 años no lo pensaba. Hoy ya por la edad piensas estas cosas, pero muchas veces vas con una vela y puede haber gases y puedes pegar una explosión, ¿me entiendes? Y te vas al otro barrio. O sea, por eso te digo que yo sí me la he juzgado. ¿Animales y cosas de esas? Animales sí, animales muertos, sí, animales muertos desde el punto de vista de rata, de algún gato muerto, pero vamos, que tampoco grandes cosas. No es como las cloacas de estas grandes ciudades que aparecen en cocodrilos, que aparecen en cadáveres humanos también, por desgracia. Aquí en Cáceres no son pequeños animales y pequeños roedores. En alguna ocasión creo recordar que han encontrado también huesos de... Los ha llevado luego a que los viese el experto y huesos de burro, huesos... Pero yo entiendo que en alguna ocasión que habría allí alguien, o lo enterraban o habría alguien allí prisionero en aquella habitación, no sé, a algún esclavo le tiraban para comer un trozo de burro, no lo sé, porque tampoco tiene sentido que cinco metros debajo de tierra, por ejemplo, en la parte de San Mateo, hubiese un burro. Nadie tenía allí un burro, a ver cómo lo sacabas luego por la escalera, ¿no? Entonces todo tiene una lógica y un sentido un poco de Loren de aquella época, ¿no? Vamos, que hoy en día puedes decir dónde me he metido. Sí, la verdad que sí. ¿Sigues haciéndolo, sigues corriendo ese peligro? Sí. ¿Disfrutas con ello, no? Tienes que disfrutar, ¿no? Es que es mi odio, o sea, yo... ¿Es tu vida? Sinceramente, claro, yo el hecho de bajar a un sitio ya con una cierta antigüedad y tocar esa piedra, se me pone carne de gallina, ¿eh? Estás tocando la historia. O sea, si es interesante para el que estudia, para estar en una biblioteca, lerte un libro, lerte un documento y tal, que es muy interesante, no cabe duda, pero meterte en un sitio de esos y tocar la piedra, estás tocando la historia. De alguna forma, estás sintiendo un poco lo que pasó aquello, quién construyó aquello, ¿no? Y entonces, a mí eso me impresiona. Como transportarte a aquella, ¿eh? Me enriquece. ¿Cómo? ¿Por qué, no? Efectivamente. Y lo que costó, y a lo mejor terminó aquella hora y lo mataron, o murió porque tenía una enfermedad, ¿no? Entonces, todas esas cosas te dan a qué pensar, ¿no? Y ya digo que yo trato un poco de enriquecerme, pero luego no soy una persona egoísta que luego me voy a mi casa y me lo guardo, ¿no? Luego me gustan, pues, los medios de comunicación que están a mí por diosión, pues, compartirlo con la gente. Que la gente no se lo cree, me da igual. Que la gente puede tacharte en un momento de fantasioso, me da igual. Ahí están, ahí están los hechos. Yo no trato de... Yo no me aprovecho, yo no cobro, yo no doy conferencias, yo no... ¿Me entiendes? O sea, que no... Alonso, y... Transmites tu pasión. Sí, sí, sí. Ahora te pregunto yo. Tú haces un trabajo, entre comillas, un hobby por descubrir tu ciudad. Todo sale de tu bolsillo, o hay alguna finización... Nadie te ha llamado, ni nadie te ha dicho. Nadie. Te vamos a ayudar, vamos a ver qué es interesante para la ciudad, ¿no? Es más, es más, puedo decirlo porque tampoco es ningún secreto. En alguna ocasión, cuando ha venido alguna autoridad a la ciudad de Cáceres, sean reyes, ministros, presidentes de gobierno, pues se me ha requerido por parte de la policía para ver si en el itinerario había alguna zona hueca, algún sitio, algún espacio, tal y cual. Yo lo he puesto esto muchas veces en conocimiento de las autoridades locales, las autoridades autonómicas. Es decir, si os interesa, que allí hay esto, que allí hay el otro, que allí hay un aljibe, que hay un pozo. Y a mí en ningún momento nadie ha dicho, bueno, pues, ¿sabes? Vamos a correr, vamos a hacer, vamos a pagarte, vamos, o vamos a publicar. Nunca, o sea, nunca. Recuerdo, fíjate, el último que más recuerdo es cuando la caja de ahorros con el Palacio de Mayoralgos, cuando se hizo el tema de tal, lo compró primero el Catastro, y una mañana yo salía de mi trabajo a tomar café, y vi que había unos señores muy trajeados que iban a reconocer un poco el Palacio de la del Catastro y le iban a pasar a la caja de ahorros. Entonces, me esperé, me quedé fuera, lógicamente, a ver cómo salían, y a la media hora, quizás un poquito más, salieron al Plaza de Santa María y empezaron allí a hablar, y entonces me eché un poco de cara al tema y me acerqué. Entonces le dije, ¿han estado ustedes en el patio de la parte de atrás, que da los adarres y tal? Y me dijo una señora, me quedé así mirando, como diciendo, bueno, este hombre, ¿quién es? Un curioso, ¿no? Digo, mire, es que yo he visitado ese palacio en varias ocasiones, he bajado allí, entonces tengan cuidado, porque hay dos orificios que hemos abierto nosotros en ese patio, pero hay una vegetación muy alta, de más de un metro, no vayan ustedes a curiosear por aquella zona y alguno se caiga. Se lo dije a la señora, me miré así y digo, mire, está en tal sitio, tiene esto, luego dentro tiene estas particularidades, si ustedes tienen esta parte, pasa esto, si tienen esta, no van a ver, hay agua, tengan cuidado y tal y cual. Entonces la gente, y dos años después me encontré a la señora y me dio la gracia. Pues muchas gracias, porque luego bajaron los obreros, porque luego se los vendimos a la caja de ahorro, porque luego, hombre, es que me daba un poco en el alma, porque yo he estado allí varias ocasiones, entonces, hombre, si no lo hubiese escuchado, pero me parecía un poco que era mi obligación en ese aspecto. Quiero decir con esto, que yo no me beneficio, que yo no busco ningún beneficio, o sea, yo trabajo, me dedico a mi trabajo, y por las tardes, mientras que otros, yo que sé, se ponen a ver televisión, o se ponen a hacer footing, por ejemplo, pues yo me pierdo en la ciudad monumental, unas veces porque quiero y otras veces porque me llaman, y aporto lo que puedo. ¿Y por qué es tan oculto todo eso? ¿Por qué está tan insincrito? Hombre, oculto yo muchas veces creo que es el desconocimiento de la gente, o sea, que tampoco las autoridades te van a paralizar, ni te van a expropiar, ni te van a hacer otra cosa porque no hay dinero, entonces, yo creo que muchas veces es mejor darlo a conocer, ¿no? Porque no cabe duda que si conociéramos muchas de esas cosas, sería gratificante para todos, incluso para el propio propietario, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el Museo Árabe que está bajando desde San Jorge, la casita hasta Árabe que hay hasta el Arco del Cristo, que la familia lo descubrió en su momento, bueno, eso lo han ido adornándola, y es un momento, bueno, porque está ahí para el turista, que quiero decir con esto que podemos todos colaborar, efectivamente. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que la gente muchas veces es el miedo, el desconocimiento, escuchan rumores, que si me van a paralizar la obra, que si tal, yo creo que hay que ser un poco en este aspecto más comunicativo. Hay que darle vida a la parte antigua. La parte antigua es de todos, que es de la autoridad. Exactamente. Bueno, vamos a, te tenemos preparado un pequeño juego que le hacemos a todos los invitados. Es su otra gran pasión, la Semana Santa. La Semana Santa, exactamente. Me tienes que explicar a mí por qué estos andaluces lloran tanto cuando no sale la procesión. La pasión, la pasión. A mí me dan el alma. Hay pasión, la pasión. Sí, pero es, porque tienen que creer en algo. Yo respeto a todo el mundo, me parece natural que, pero no entiendo por qué se suspende una procesión. Hombre, si ha... Es que ha habido depresiones y... Se han estado todo el año esperando a ese evento y se... Es que eso es un tema muy particular, o sea, el dolor se puede medir de muchas formas, o sea, no siente más dolor el que llora, el dolor del tipo que sea, es decir, que se te muere un familiar, lo que sea, ¿no? Entonces, hay gente que lo lleva por dentro y a lo mejor está sufriendo más que el que está llorando. Entonces, yo creo que esto va un poco con la persona, ¿no? Ni andaluces, ni castellanos, va un poco más con la persona. La gente es muy expresiva. Entonces, hay gente que llora. Hombre, te coges el gran disgusto porque estás todo el año trabajando. Te cuesta un gasto horroroso sacar una posición a la calle, por lo menos las que yo conozco. Entonces, claro, cuando llega ese momento y se suspende, lógicamente te da emoción, rabia, es muy difícil de separar una cosa de la otra, ¿no? Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Bueno, Alonso, a ver, como nos has dicho que eres un gran conocedor de la Semana Santa a nivel nacional y que conoces más o menos casi todas las procesiones, vamos a ver una sucesión de procesiones que hay por nuestra bella España. Son procesiones muy típicas. Vamos a empezar diciendo que son procesiones a lo sumo un poco raras. Ah, bueno. ¿Vale? Entonces, son reales. Son procesiones reales que se hacen durante la Semana Santa española en diferentes localidades y a ver si puedes decirnos de qué procesiones se traen. Vamos a ver las imágenes y Alonso. Tiene que averiguar qué procesiones. Vamos a ver la primera procesión. Es una procesión muy peculiar. Te voy a decir dónde se hace. La procesión se hace en Cuenca. Ah, esta es una de las de Cuenca. Por la noche. La gente va un poco alegre. Los borrachos. La procesión de los borrachos. Sí, señor. La procesión de los borrachos. Eso lo hice, es verdad. Si han hecho una procesión para ti. Habrá que ir. La procesión de la sandía. Habrá que ir. Habrá que ir. Si hay que ir, se va. ¿Y por qué he montado a una mujer en vez de una talla? No sé, no sé. Yo... Está en internet el vídeo. Cuando se llega a ese punto ya no sabe uno lo que monta. El caso que está reconocida como procesión viene en las guías de... Efectivamente. Y además de hecho atrae a muchísima gente. Choca un poco. Quizás por lo atípico entonces la gente va buscando algo... Algo diferente. Bueno. Nos vamos con la segunda procesión. Esta procesión también es un poco, digamos, tétrica. Vamos a verla. Es un error, Rafa. No, no, no. Es una procesión. Habéis buscado un catálogo de... Ya te he dicho que eran procesiones raras. Sí, sí, pero es increíble. Esta se celebra en Santa Marta de Rivatemi. En el norte de España. Y es la procesión de las mortajas. He oído hablar de ella pero no había visto nunca las imágenes. Pues también es una procesión... Había oído hablar de ella, de las mortajas, pero no había visto nunca imágenes de ella. Pues es impresionante ver a la gente que va viva, metida dentro de los ataúdes, porque es señal de, según ellos, le alarga la vida. Al que se mete dentro a hacer la procesión... Esperemos que no fallezca ninguno cuando va adentro, digamos, sería... Pero según he estado viendo, se pueden juntar a alrededor de 100 ataúdes. Increíble. O sea, que es una procesión larga. Y lo mismo es antigua como... Sí, sí, sí. Se remonta a tiempos inmemoriales. El año que viene te voy a meter yo en una cañita de esa. Espérate. Espérate. ¿Cómo me tomo más puerto de sandía? Eso ya no me acuerdo. Huelenme. Eso ya pasó. Uy, hueles a sandía.